Vidas que educan. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en Vidas que educan. Y bueno, ustedes son ambos, los esposos Riquelme, profesionales del área de la salud, como hemos dicho. Y yo me imagino que la vida, aunque Dios los ha bendecido mucho, no ha sido siempre fácil. Pueden compartir con nosotros algunos momentos difíciles en los que han sentido la mano de Dios directamente, que los ha ayudado. Pero sí, primero tú. Yo primero. Después. Cuando yo estaba de residente, todavía no nos casábamos, yo estaba de residente. Yo estaba cursando mi primer año de cirugía pediátrica y tuve una... Empecé con hipertensión y empecé con hematuria. A esa edad, además. Sí, perdón.